¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? ¿Publicidad? ¿Eso? La neta, la neta, la neta ¿No te estás grabando? ¿Cómo que sí? ¿No te estás grabando? ¿Chiquis o no? ¿Qué? Anda con el Mr. Tempo, chiquis o no Ah, no sé, habrá que preguntarles a ellos ¿Estuviste ahí en la fiesta? Uh, me lo pasé muy bien ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Yo escuché sonidos muy alegres Venían de un lugar inimaginable ¿No te regañaron? No, a mí no me regañaron De hecho, tomé una story Me acuerdo que están como... Bueno, es lo que más subieron en Telemundo Mi story Pero ya estaba todo relajado Estábamos pasando con amigos Así que se junta Alexis a Yala Se junta Servoni Se junta Alexis Se junta un servilleta ¿Qué queremos más? Ponle mariscos y mezcal Pues ya está Y las chiquis y a Mr. Tempo, pues más Lo sabemos Habrá que preguntarnos a ellos Pero... No, pues dicen que no ¿Dicen que no? Ajá ¿Tú qué dices? Yo digo que me está poniendo el cuerno Tanto a Tempo como chiquis conmigo Porque yo sí hablo con ellos Y tú cómo ves? ¿Es que sí o que no? ¿Pasa para pareja o no? No lo sé, no lo sé ¿Para ti? Me asusta esto Pensé que era mentira Me estoy poniendo nervioso Tania, sálvame ¿Tú aplaudirías esa relación? Yo sí la aplaudiría ¿Neta? ¿Aunque ella está casada? ¿El qué? ¿Se va a divorciar? Pues si se va a divorciar Y están contentos Y son felices Y pues la vida pasa Que me lo digan a mí Cuando termine Yo creo que no Pero es que a veces Quieres o no Cuando estás trabajando Con alguien Todos los días Pues al final puede pasar Que surjan sentimientos ¿Te ha tocado sentir algo Por alguien en hoy? Este, sí Lo que pasa que era Como amor-odio Con Natalia Telles Pero se quedó en odio Pues Carmona no dijo lo mismo Cuando le dijiste suegro Ah, que tiene una hija muy bonita Claro que sí Pero es que Carmona Aparte Reggio Impresiona como suegro Y te gustan chiquitas No Ah Tú que me conoces Sí Me gustan así De tu altura Fíjate A ver para acá Sana distancia Exacto Pero sí te gustan peques ¿No? Bueno ¿De edad o de altura? De todo ¿De todo? De todo A mí que sea buena persona Y que sea como una vibra Y que tenga buena energía ¿A ti te gustó la chiquita? Me parece muy guapa ¿También? Me parece muy atractiva Pero más que nada Fíjate Esto se lo digo ayer Que ayer estoy hablando con él Es mi cáncer favorita Le digo Porque las cáncer Tienen un poder A la hora de verte a los ojos A mí me impresiona Porque cuando me está hablando A los ojos Me empezó a decir Todo lo que estaba sintiendo O sea Las cosas que me había pasado De tal Con una pareja Con la otra Digo Ay caray chiquitas Tiene una onda De intuición Es muy intuitiva Y ella puede leer La mirada de las personas Así que aguas con chiquitas ¿Y tú crees que ya Ya le había visto a Lorenzo Que esto iba a tronar? No lo sé Habrá que preguntarles a ellos Que yo también conozco a Lorenzo Y me cae muy bien Le mando un abrazo Yo me llevo bien con todo Pues esperemos No mi hermano Esperemos que la gente quiera Que todavía estemos ahí Haciendo el tracatrá Y todo eso Yo me lo paso muy bien Primero Dios ¿Cómo va el tracatrá? Échate Échate ¿Qué tracatrá? Mira, mira Te doy vueltas Mira, mira Vamos a la mano Mira, vamos a la mano A mí empata un poquito De la nalguita Pero bueno Ahí va la cosa ¿Y el tracatrá es eso? Hay más cosas Si quieres te lo enseño Está bien Qué tonto soy, ¿verdad? Todo lo que hago por el N Pero qué bueno Que contestas todo Ah, no Me sacaron ahí Me suelta la sopa El domingo Salía del gym Y del BN Dice que gracias por la información Dice que gracias por la información Que gracias por la información Aparte venga la alegría Todos somos compañeros Yo estuve periodizando en Madrid Lleamos esta profesión Y sé lo que es estar en la calle Y sé lo que es estar en el aeropuerto Y sé lo que son olas muertas Y lo que sé también Las groserías de algunos Entonces Yo siempre amo Y vamos Es parte del trabajo del show Y trabajo de sus Que hacen ustedes Pues enhorabuena mi querido Pero más Sigue creciendo Con este lichito Desde ahí lo conocí Ya, ¿verdad? Bueno, te quiero También te quiero Es un amor especial Yo sé Y me hablaron muy bien de ti